¿Por qué te ocurre que el tiple fue como el instrumento de la trova y no la guitarra y no otro instrumento? Bueno, pues básicamente pienso yo porque era el instrumento típico colombiano. Más allá de la guitarra y de otros acompañantes como la bandola, el tiple ha sido por excelencia el instrumento, pues sí declarado, el instrumento típico colombiano. Nada más en Colombia hay un instrumento de esas características. Pues fue el instrumento que estaba en los pueblos, el instrumento de los campesinos, el instrumento de toda esa tradición montañera y por eso también pienso que se trajo luego hacia el mundo de la trova. Ok. Y digamos, ¿el tiple dónde viene? ¿Cómo es la evolución del tiple para llegar al instrumento que es? Que simplemente fue un instrumento que se fue transformando y que si bien había una guitarra que venía de España, que era así más pequeña, en cada uno de los países fue adquiriendo un toque diferente, digámoslo así, y de ahí digamos se deriva el 4. Pero en Colombia tuvo esa transformación. Más o menos en 1760 y pico ya se empieza a hablar del tiple y en 1880 ya está el tiple estandarizado con sus cuerdas metálicas, con su sonido, que pues no era un sonido ni el más afinado, porque pues hay un chiste que los tiplistas dicen que viven la mitad del tiempo afinándolo y la otra mitad tocando desafinado, pero es un instrumento bastante sonoro que precisamente al tener tantas cuerdas, 12, suena con mucho más volumen y también se utilizaba con ese montón de cuerdas, precisamente por si se reventaba alguna, para no estar cambiando, para no quedar uno embalado en medio de un toque, entonces al menos tenía uno ese respaldo de las tres cuerdas por cada uno de los cuatro órdenes que tiene el tiple. ¿De dónde puede venir la tonada de la trova? O sea, ¿cómo qué relación hay o qué vínculo podemos rastrear con la tonada de la trova y algo de España? ¿Dónde puede venir? Bueno, pues lógicamente lo que siempre hemos visto es que el sonido que acompaña a la trova, el ritmo que acompaña a la trova, pues generalmente es el bambuco, ¿cierto? El bambuco también ha sido nuestro ritmo estrella en la región andina colombiana y también ha habido muchas dudas acerca del origen del bambuco. Muchas personas, muchos investigadores decían que el bambuco venía de Buenaventura, de los negros que entraron de Buenaventura y que traían ese sonido del bambuco y que de ahí lo llegó al interior del país. Pues las últimas investigaciones que ha habido, entre ellas pues la del maestro David Zuluaga, habla que el bambuco hace parte de un ritmo, viene de un ritmo español que se llama la tirana y lo recuerdo mucho, fue por la canción de Darío Gómez. Entonces, eso ha sido como que él haciendo la investigación de los ritmos que más se parecen a lo que llegó a nosotros como el bambuco, ha sido ese de la tirana, no recuerdo bien de qué región de España, pero que ha sido como el ritmo que más se ha logrado equiparar a lo que nosotros entendemos hoy por bambuco. ¡Gracias!